Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos esté viendo en las redes sociales. Bienvenidos nuevamente a Autoridad Deportiva a través de Facebook. Creo que es importantísimo en este caso decirle que estamos en Cárdenas, Tabasco otra vez. Venimos a la gran final de fútbol de la Asociación Regional de Ligas de este deporte. Categoría 45 años en adelante, lo que es la final de su torneo número 11. Ya de inicio el partido entre el equipo de los Pumas de la 48. Pumas de la 48 que van frente al Deportivo Valery. Dos por cero está ganando el equipo de Pumas de la 48, pero se espera que esto sea pues a morir prácticamente. Valery sabe que tiene que salir con todo al frente, calmados, conseguir el primer objetivo que sería alcanzar en el marcador. Para que esto pues pueda pintarles a su favor. Así es que inicia por el equipo de Pumas de la 48, Feliciano Vázquez con el 25. En la portería le acompañan Rodolfo Hernández con el 2. Cuando hay una falta que está marcando el árbitro con el 3, Alfonso Trinidad con el 80. Santiago Domínguez con el número 6, Jesús Magaña con el 8, Juan Carlos Fonseca con el número 18. Sabino Córdoba con el 16, Humberto Moreno, el famoso Beto Moreno con el 10, Jorge Chong. Y el director técnico Neil Ramírez son los que aparecen por el equipo de Pumas de la 48. Que bueno, el uniforme pues para qué describírselo, ¿no? El auténtico de los Pumas. Por el Deportivo Valery aparecen con el 30. Juan José Solís en la portería lo acompañan con el 12, Antonio Vera. Con el 17, Rubicel Jiménez. Con el número 15, Antonio Barredo. Con el número 3, Isidro Alpuche. Con el número 7, William Ramos. Con el 10, Aníbal Aguilar. Así como con el 23, Carlos Lezama. Y con el número 6, José Rodas. José Alberto Rodas. Así es que hay otra falta ahí prácticamente ya en terreno del equipo del Deportivo Valery que viste todo de amarillo. ¿Saben lo complicado que es el encuentro? 2 por 0 en contra en una final. No es nada sencillo. Y viene el cabezazo desviando la pelota. La busca con autoridad, pero no. Demasiado larga esa pelota. Ya no pudo hacer nada por ella. La adelantada de los Pumas que tienen que conformarse con la simple oportunidad. Categoría mayores de 45 años. Fue precisamente Jorge Chong el que buscaba esa pelota. Tratan de salir ahí en corto, tocando el balón. El equipo del Deportivo Valery llega bien a la defensa. Rodolfo Hernández que manda la pelota hacia afuera. Se la deja Valery en servicio de manos. Rodolfo Hernández que rápidamente ponen en circulación ahí donde aparecía William Ramos. Pero tienen que ir hacia atrás nuevamente a apoyarse donde está Rubicel Jiménez. Rubicel quiere servir al frente. Otra vez la pelota hacia un lado. Empezando este partido. En su final de vuelta ya. Ahí está otra vez. Tratando de hacer otra vez hacia afuera la pelota. Y le pertenece al Deportivo Valery que va a ponerla en circulación Rubicel Jiménez. Ahí dejando pasar la pelota. ¿Quién tiene el balón ya en su poder? Aníbal Aguilar. Que le decía al árbitro abusado. Cuídalo, que no nos agarren. Que bien estamos tratando de salir. Y es el Deportivo Valery que tiene la pelota. Atrás el servicio. El arquero sin problema. Feliciano Vázquez dice. Esta es mía y se queda con ella. Y rápidamente de manos al frente. Ahí con Chong. Que no puede deshacerse de la marca. Ya le robaron la pelota. Pero ya sus compañeros recuperaron Beto Moreno. Y a Beto Moreno le cometen falta. Y los dos de Valery dicen. No, no puede ser. Pero sí. Efectivamente Beto Moreno es derribado. Y este que tiene la pelota es Beto Moreno. Manda al frente donde ya aparece Jesús Magaña. Magaña abriendo hacia la parte derecha. Donde ya su compañero bien habilitado. Que es Rodolfo Hernández. Tiene la pelota. Van más atrás todavía. Porque así lo amerita la presión que está haciendo el Deportivo Valery. Ahí está Chong con la pelota. Nuevamente. Atrás en el apoyo. Parece bueno. Otra vez le devuelven. Hay falta. La falta sobre Jesús Magaña. Que se queja. Y además Valery dice que no. El árbitro central es el señor Jesús Roldán Meneses. Auxiliado nada más por Rodolfo Carrillo. Está como segundo árbitro en este partido. Aquí no hay fuera de lugar. Nada más están checando allá desde el centro del campo de aquel lado. Y ahí está otra vez. Este es Magaña abriendo para Hernández. Hernández trata de dejar la marca bien en el recorte. Todavía tiene el balón. Manda el servicio. Puede ser buena. Le rebotó demasiado fuerte. Aunque existe la posibilidad todavía. Santiago. Puede ser. Se apoya otra vez atrás. Donde aparece ya Sabino. El disparo de Sabino. Demasiado arriba de la portería. Que defiende Juan José Solís. No le dieron chance de acomodarse mejor. Y le pegó demasiado abajo a la pelota. Así es que apenas los primeros minutos cinco ya. De esta primerísima parte. Son dos tiempos de treinta. Si no me equivoco. De treinta y cinco. Si me equivoco. Entonces corrijo. Treinta y cinco. Y Valery. Cada minuto que pasa. Es menos para lograr ese empate. Ahí está. Falta. No hay falta. Ahora sí. Pero es para el otro lado. Si nos dio bien la toma. Nuestro camarero. Usted vio el clavadito que se echó por ahí. Este. Aníbal. No le funcionó. Fue el golpe abajo. Y él desde arriba. Ya estaba tirándose el clavado. Cabezazo defensivo. Y bien ahí donde aparece. Magaña. Al frente. Chon. Tiene la pelota. Puede disparar. No lo dejan acomodarse. Saca el disparo. Y será. Tiro de esquina. El arquero alcanzó a rechazar por allá. Juan José Solís. Estamos en la colonia petrolera de Cárdenas, Tabasco. Vamos a ver. El arquero Solís sale y apenas dejó la pelota ahí arriba. Y ahora Aníbal Aguilar ahí tratando de salir. Ya lo hizo. Ya está en terreno ajeno el equipo de Valery. Con William Ramos. Ya recuperó allá la defensa. Falta. La falta la comete Antonio Barredo que empuja. Precisamente. Empuja y pues le marcan la falta. Este número 15 en la espalda por parte de Valery. Cárdenas, Tabasco. Hace no mucho, ocho días estuvimos aquí. Dependiendo de la fecha de la grabación. Estuvimos en otra afinada ya en la Alameda. Categoría libre. Allá va otra vez. Bien. El servicio que daba magaña a la llegada de Chong que le pegó muy abajo y la mandó hacia arriba. Pero buena oportunidad. Casi, casi se coreaba ya el primer gol de este partido. El tercero en el global. Tiene que ser falta, claro. Hay falta. Le puso todo el patín encima. Y la liga preparándose para la premiación ya. Que vamos a tener al final precisamente de este encuentro. Servicio de Valery demasiado corto. Chong ya recuperó. Según él le metió el pecho, pero creo que le alcanzó a pegar con el ombligo. Chong parece ser que le metió el pecho, pero creo que le pegó con el ombligo a final de cuentas. Y allá van otra vez los de Pumel de la Guardia 8 con Trinidad, que tiene la pelota y van al frente. Ah, de taquito, bueno, de sexto año, Beto Moreno. La clase es indiscutible. Uno de los mejores futbolistas que ha dado Cárdenas. Sin duda alguna. El famoso Beto Moreno. Magaña ahí abriendo otra vez con su compañero del número 80, Santiago Domínguez. Ahí aguantando la marca. Vamos a ver. ¿Otra vez? No. Ahí tocando la pelota hacia el frente donde ya aparece Barredo. Qué bien se apoya para la llegada de William Ramos. Y este es Aguilar. Aníbal, ya le quitaron la pelota a Aníbal. Quiso ir al frente a frente y no pudo. Ahí está otra vez Magaña, que dejó la pelota. Y ahora la incorporación. Parece largo ese balón. No parece demasiado complicado para la llegada de la 48. Y ya no pudieron hacer absolutamente nada. Fue precisamente Magaña que ya no alcanzó esa pelota. Ahí se me alcanzan a confundir lo que es este Chón y Magaña. Tienen prácticamente el mismo físico. Me hacen la competencia. Ahí está recuperando el Deportivo Valery, que se niega a morir. Saben que tienen que ponerse en el marcador. Se tiene que reflejar ahí. El arquero sale. Feliciano se queda con la pelota. Y rápidamente para donde ya está Santiago Domínguez. Y en el medio campo controla la pelota. Y la tiene ya Rodolfo Hernández. Tocando al centro. Bien. No comprometiendo la jugada. Humberto Moreno manda el servicio al frente. Demasiado largo. Sale Solís y rápido. Ahí de manos con su compañero. Que bien elude la marca. Toca al frente. Llega de atrás Alfonso Trinidad. Y por poco y la roba. Aunque sus compañeros sí. Y Chón no la puede tener. No se puede quedar con ella. Aguilar. Aníbal. Y le se queja de un golpe. Y ya se recuperó rápidamente Aguilar. Allá va otra vez por el lado izquierdo. El equipo de la 48 con Sabino. Sabino atrás. El disparo por parte de Santiago. Rechazado. Y otra vez. Y el arquero ahí en el fondo. Con algunos problemas. Pero quedándose con la pelota. Y rápido de manos. Tienen que ir más a prisa. Ya rebasamos los 10 minutos de acción. De esta primerísima parte. La gran final. Categoría 45 años y más. Está ahí modo programa de gobierno. 45 y más. Han funcionado muy bien. Este tipo de ligas. Aquí con la. Asociación Regional de Ligas de Fútbol de Cárdenas. De varios municipios. Llegan a jugar aquí. Y eso es bueno. Sin duda alguna. Y ahí va. Va la marca de la barrera. Porque así lo pide. En este caso. El equipo que está defendiendo. Que va a venir Valery. Vamos a ver que sale. Tocando ahí. Buah sorpresa. Vamos a ver. El centro era así. El cabezazo. No. Antes fue la defensa. Tocando. Regresando esa pelota al área. Pero ya Magaña la tiene. Pero no se puede quitar la marca. Y ahí recuperando bien. En el equipo de Valery. Por conducto de Carlos Lezama. Y no es Charlie Levy. Es otro Lezama. Este es Carlos Alberto. Si no me equivoco. Y el que conocemos nosotros. Es Carlos Eduardo. Lezama Villamil. Aunque bueno. Aquí en Cárdenas es muy conocido. Tiene una novia petrolera. Que se llamaba Corazón. O se llama Corazón. Debe de ser conocida aquí. Por el nombre nada más. Corazón. Allá va Magaña. Puede ser. Perdió de vista la pelota. Y Solís. Solamente se queda con el balón ahí. En el descuido que tiene Magaña. Al perder de vista la pelota. Tratando de sorprender. Imposible para Carlos Lezama. Precisamente. Quiso sorprender allá al arquero Feliciano Vázquez. Imposible. Y otra vez. Fonseca es el que reparte el juego. Ahí es el número 8. Ese que tiene la pelota. Allá con Santiago. Santiago al frente. Donde Sabino no pudo controlar. Y ya perdieron el balón. Y Valery va al frente. Parece falta. El árbitro dice que no. Adelante. Bien. Humberto tocando la pelota para Magaña. Magaña tiene a Chón. Prefiere la individual. Vamos a ver si le alcanza. No. Ahí tocando Valery otra vez. Tratando de ir al frente. Saben que tienen que anotar el primero cuando menos. Para que eso se ponga emocionante. Rechace defensivo. Otra vez recupera Valery. Otra vez también Lezama. Que tiene el balón. Puede disparar. Se estaba animando. Uy. La quiso hacer de sexto año. Y le salió como de kinder. Y este es Magaña. Que ya tiene la pelota. Del otro lado. ¿Quién? Al centro. Humberto Moreno. El Beto. Tocando. Para Sabino. Que anda por allá de aquel lado. Sabino Córdoba. Vamos a ver si anima el disparo. El arquero. Bien. Rodilla al suelo. Y le mete toda la humanidad para cortar la trayectoria de la pelota. Y quedarse con ella en dos tiempos. Y van al frente. Estamos por arribar ya a los 15 minutos. Y andamos cerquita de los 15 minutos de juego. Bernardo Alpuche ya entró a la cancha. Por parte de Baderi. Son los cambios que aquí entran y salen. Así es que no hay problema. Usted les ama. Que toca al frente. El arquero. ¡Uuuh! La pelota en el poste. Se confiaron. Y otra vez. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Por poco. Alfonso Barredo. Pues ya no pudo complementar la jugada. Parecía que no llevaba nada. Y allá están las carnes asadas. Aquí la fiesta no para. Parecía que no llevaba nada el disparo de Lezama. Pero bueno. Se la perdieron. Pero por poco. Disparo que no llega. Ahora sí el disparo a un lado. ¡Qué jugada esa, eh! A punto estuvieron. Hay cambio. Sale el número 12 en la espalda. Se trata de Antonio Vera. Y aquí está precisamente parte del público. Lo que es la tribuna. Y también aquí el presidium. La gente que está aquí. Los trofeos. Este Heriberto. Aunque siempre es el contacto directo para poder estar aquí con todos ustedes. Como siempre en Cárdenas. Demostrando que el fútbol siempre ha sido un deporte de prioridad. De veras. Que Cárdenas ha tenido una excelente fama de jugar al fútbol. Y excelentes futbolistas también. Que ni que aquí él fuera de lugar. Era algo con lo cual se dormía. Se levantaban. Entrenaban partidos oficiales y de todo. Cabezazo que no llega porque el arquero sale. La pelota quedó ahí. Y vamos a ver. La pelota fue hacia afuera. La mandó el número 7 en la espalda que es William Ramos. Vamos a ver qué marcó el árbitro. Marcó, tiró de esquina. Pero le pegó William. Pero vamos a ver. Tiro de esquina. Sale el arquero bien para rechazar y les ama como viene. Qué lástima. Porque también si le pega bonito, olvídese. Se la puede haber puesto en el ángulo. Hay que intentarla. Si no, no sale. En alguna saldrá. El tiempo medio frescón. Ya arriba de los 16 minutos de la primera parte. Cero por cero este partido. Dos por cero el marcador global favoreciendo a los Pumas de la 48. Y ahí está Valery que quiere insistir. Tienen la pelota, aunque por poco tiempo ya recuperaron. Les ama por ahí, se atravesó y dejó para que fuera Alpuche el que dominara ese balón. Y ahora van por la parte derecha. El servicio con Alpuche antes. La defensa que bien evita mayores peligros. Y se acaba el problema. Servicio de manos. Ahí rápidamente. Con les ama. Que la pide. Rápida. Rubicel. No puede pasar Rubicel. Se han entretenido mucho con la pelota. No la sueltan de primera. Y ahí está el problema. Y ahí está cuidado con Magaña. Que ya va por el lado izquierdo. Vamos a ver. Ya se le complicó. Atrás se tiene que apoyar. Sabino. Sabino más atrás con... Con... Este hombre que busca allá. Hace 25 años te la creo. Chon. En la regional o por ahí. Y ya de eso tiene... ¡Uuuh! ¡Jale! Que terminó la regional. Imagínese usted. Ahí está nuevamente Beto Moreno. Que le había mandado el servicio a Chon. Que la quiso hacer... De universidad. No de secundaria. De universidad. Y ya empezó también la música aquí. Para alegrar. Al rato entra el del sonido también. Para que no se quede atrás. Puede ser. Atrás la pelota. Donde aparece William. William. Cambio de juego. Puede ser. Buena. El puche. El disparo. ¡Gol! ¡Vaya manera de bajar esa pelota! Parecía que no iba a poder controlarla. Porque prácticamente es muy arriba del pecho ese balón. Pero cómo recepciona. Trastavillea. Logra enderezarse. La pelota le queda ahí. La logra puntear. Y vámonos para adentro. Esto se pone uno por cero en el partido. Dos por uno en el global. Todavía ganando la 48. Pero excelente gol. Veamos la repetición. El servicio es un poquito arriba. Logra controlar la pelota. Y luego el punterazo. Y vámonos para adentro. Uno por cero. Está ganando Valerie. Y ya le puso emoción a esto. Así es que otra vez a insistir. Y vaya que la 48 ha desaprovechado una o dos oportunidades al menos claras de poder anotar. Y están pagando las consecuencias. Pero bueno. A ver si esto es un acicate para la 48. La pelota va hacia afuera. No pudo hacer nada ahí por controlar la Sabino. Y ahí van otra vez. Sabino recupera ese balón. Tocando al frente para el Beto Moreno. Beto ahí se apoya con Fonseca. Fonseca le cambia el sentido a la jugadora. Van por el lado izquierdo. Viene apoyándose ahí en Magaña. Magaña con Sabino. Sabino no pudo alcanzar esa pelota. Que ya no le llegó a Moreno. Y ahora Valerie tiene nuevamente el balón. El hombre del gol. Alpuche. Ahí está. Bernardo Alpuche. Qué gol. De veras. Fue un excelente gol. Y otra vez Valerie a tratar de salir de ir al frente. Y se ve que Alpuche está cansado o está lastimado. Así es. El tobillo derecho por ahí moviéndolo. La pelota al frente. ¿Quién la tiene? Número 3. Alfonso Trinidad. Pero se mueve por allá. La delantera. Falta. La falta es del número 15 en la espalda de Antonio Barredo. Que hizo que se dieran entre los dos compañeros. Los hizo chocar con el empujoncito. Ya estamos prácticamente. Ya rebasamos los 20 más bien. Así es que al menos el primer objetivo que era anotar primero ya lo tiene Valerie. La pelota es saque de meta. Sí, la logró tocar allá todavía. Vamos a ver quién es este que ingresó. Se me hace conocido. Parece el Pepo. Por el bulto yo creo que sí. Exactamente es el Pepo Castellanos. El número 9. Aquellas glorias. Jugando en el profesional inclusive. El famoso Pepo Castellanos. La calidad la hay. De veras. Falta. Y le dice ahí Barredo al árbitro. Fue sin querer queriendo para que no le enseñe la tarjeta. Para que así no haya problema. Vamos a ver. Hay cambio. Regresó Aguilar. Aníbal. Vámonos. Sigue. Sigue la jugada. Allá se atravesó Barredo y logró evitar que mandaran el servicio. Cabezazo. Magaña. Puede ser de zurda. Bien. Llegó a la marca Rubicel Jiménez. La pelota va hacia afuera. Vamos a ver. Fue de manos o es de esquina. Para ponerla en circulación llega Santiago Domínguez. Va a ser de manos. Así es. El árbitro muy cerca de las acciones. Para evitar cualquier cosa. Ahí este. Algo le van a marcar a Rodas. Al número seis. A José Rodas. Porque por ahí se les pega mucho en la marca. El servicio. Cabezazo. ¿Qué pasó? Le alegan que fue con la mano. No la vio. No la vio. Bueno, sí. Ahora sí la vio. Y es tarjeta amarilla. Le dice que hay mano. Bueno, el portero Solís prácticamente se le fue encima reclamando que fue con la mano. Y lógico, merecía tarjeta. Así es que me pintan de amarillo ya a Santiago Domínguez. Y va a salir con Lezama que se durmió, pero afortunadamente Aníbal tiene la pelota y va al suelo Aníbal. Y ahí está el ambiente de la 48. La pelota va hacia afuera. Saque de manos. Saque de manos para el Deportivo Valery que ya la tiene otra vez en su poder. Va ganando este partido uno por cero. Pero lo están perdiendo en el global. Dos goles contra uno, pero están cerca. Es primera parte todavía. Ya estamos arribando a los 25 minutos de acción de esta primerísima parte. Ahí está otra vez bien quitándose la marca Lezama con la pelota. Tocando bien para Barredo que le devuelve. Perfecto. Ahora sí el servicio de primera. Le queda Barredo que quiere disparar. No le alcanzó a pegar. Más bien era una... Aquí como que se emocionó el árbitro con la jugada porque bien pudiera haber sido una falta del defensa. Porque le pone la plancha. Y Barredo se arrepiente de disparar. El otro pues ya con el show preparado pues se deja caer y le marcan la falta. Saludamos al famoso butaque que anda por aquí. El famoso butaque que anda por aquí. Los saludamos a nuestro amigo Ramos como siempre. Apasionado del fútbol. Este sí juega con pasión. Ya lo hemos visto por ahí. Sale el hombre del golazo. No fue gol. Fue golazo. Bernardo Alpuche. Que puso los cartones uno por cero en este partido. Y bueno. Jesús Roldán Meneses. La ha llevado tranquila nomás con ese cartón amarillo. Fue el único momento en que quizás se le quisieron sublevar. Pero bueno ya le dijo tranquilo que yo soy el que manda. Aguilar tocando. Vamos a ver qué hacen. Han tenido si no el dominio del partido. Han tenido la mayor cantidad de avances. Los amarillos. Los del Deportivo Valery. Entonces eso lógicamente que ya lo aprovecharon con una anotación. La 48 domina muchísimo. Tiene la pelota. Pero no han funcionado al frente. El servicio. El arquero. Bien quedándose con el balón sin ningún problema. Es rápido de manos. Para donde está Sabino. Que se le... Hay que sacarle el ladrillo que trae ahí en la espinilla. Le rebotó demasiado la pelota. Y se anima la pelota. Por arriba. Y por ahí le dicen a Sabino tranquilo que vamos ganando. Y Feliciano Vázquez va a poner la pelota. Pero hay cambio. ¿Quién sale? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí va a salir Albino? Digo Albino. Sabino. Sale Sabino y regresa Magaña. Magaña. Sí. Él es. El Pepo también ahí está. Dándoles minutos a todos. Es la final. Si no jugaron en todo el torneo. Cuando menos que jueguen hoy. Hay que aparecer en la gran final. Que la está ganando el equipo de Pumas de la 48. Allá se molesta el del Deportivo Valery. Pero bueno. Que ha tenido movimiento. Les digo quienes entraron. Antonio Vera ya regresó a la cancha. Este que tiene la pelota. Este mero. Bien tocando. Pero demasiada gente ahí. Fonseca bien cuidando esa pelota. Magaña se equivoca. Tiene que ir atrás. El apoyo. Y ahora aparece por ahí Rodolfo Hernández. Toca con Magaña. Que le devuelve. Dice. No hombre. Quédate tú con ella. A mí para qué. El Pepo. El Pepo tratando de dominar ahí. Ya le cayeron a la marca. Le robaron la pelota. Y ahí está Vera. Vera que tiene bastante caracoleo. Ahí deja la pelota para que Lezama la pueda mandar al frente. Vamos a ver si lo hace. Se apoya allá con su compañero. El capitán del equipo. Número 6 en la espalda. José Rodas. Y ahora sale Rubicel Jiménez por el lado izquierdo. Vamos a ver. Tienen que regresar ahí con Aguilar. Bien. En el toque. Llega con todo allá. Hernández. Y logra robar el balón. Se lo robó a... Acerbando Pérez. Beto. Le caían dos a la marca y rapidito se deshizo de la pelota. ¡Cabezazo! Entra allá. En excelente forma. En la prolongación que hace el Pepo Castellanos aparece Narciso Moreno. Y manda el balón de pierna derecha al fondo de las piedras nomás. Le dio el pase a la red. Así es que esto se pone el partido. Uno por uno. Y el global. Tres por uno. Favoreciendo a los Pumas de la 48. Y como dijeron Yucateco. ¡Bomba! Ya tronó la primera por acá. Excelente la forma en que peina la pelota. La prolonga el Pepo Castellanos. Ahí sabía que no podía hacer nada. Y baja el balón. Y le queda modo ahí a... Narciso Moreno para... Ante la sorpresa del arquero que le quedó de frente no pudo hacer nada. Así es que se mueven los cartones uno por uno. Prácticamente al 30 ya. Falta. La falta es de Lezama. Se molesta Lezama. Dice que no. Que no aguanta nada. Y se parece niña. Pero bueno. Nunca nos va a gustar. Nunca, 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 nunca. Yo quisiera que un día de una banca se paren a gritar a un equipo que... Su jugador faulea a alguien y salga y le diga... Árbitro, márcale. ¿No ves que lo está fauleando? Aunque sea su jugador. Pero eso nunca va a pasar aquí. Digo yo. Pero bueno. Uno por uno el marcador. Y estamos ya en la recta final. Ahí conteniendo con todo. Trinidad, Alfonso. Ahí le van a devolver la pelota. Tranquilo. Hernández. Apoyándose en Magaña. Magaña que le da mucha movilidad. Por ahí con el Pepo. El Pepo. De zurda. El Pepo. El Pepo. Muy arriba. Le salió desviada la pelota. De zurda se animó. Quiso abrir, 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 abrir el panorama. Pero le pegó mal a la pelota. Hay cambio. Por parte del Deportivo Valery. Sale el Capitán Rodas. Y el Capitán ahora es Isidro Alpuche. Al frente Valery. Fonseca. Moreno. Magaña. Devolvió mal. Y ya recuperó Valery. Vera adquiere la pelota. Ahí se la dan a Lezama. Que da toda la vuelta. Atrás. Le dan toda la vuelta. Ya aparece número 5 en la espalda. Le digo quién se trae a Jorge Santos. Que va al frente. Otra vez. No. Ya les robaron la pelota. De Taquito. Pero se equivocan. Es Vera. El que manda ese balón. Pero ya se lo quitaron allá. A su compañero. Fonseca. Apoyándose atrás en Hernández. Acá tiene a Beto. Sobre él va pegado a la banda. Beto Moreno. Que va por otro título. Quién sabe. Ya le vamos a preguntar cuántos títulos tiene en su historia. De cualquier liga que haya participado. Y que ha participado como en 500 mil 800. Ha recorrido fácil, fácil todos los campos de Tabasco. El Pepo pedía falta. El árbitro dice que no. Adelante. Estamos en la recta final ya. De esta primerísima parte. Uno por uno el marcador. Según nuestro cronómetro estamos a dos minutos. De que sirve el árbitro Jesús Roldán Meneses. Y ahí va otra vez Valery. Viene en el toque para Vera. Demasiado corto. Le dio chance a Hernández de recuperarse. Y Beto Moreno de tocar la pelota para el hombre del gol. Que va al frente con el Pepo. Que se quita uno. Pero le rebotó demasiado fuerte la pelota. Y ya. Se acabó. Aníbal Aguilar. Ahí está. Otra vez el equipo de Valery. Tratando. Bien en el toque ahí. Para Servando. Servando atrás con Lezama. Lezama se apoya también. Otra vez con Servando que tiene la pelota. Y Servando la está conservando. Tiro de esquina. No quiso ningún problema por allá. Santiago Domínguez. Y dice vámonos. A otra. A otra jugada. Vamos a ver. Hay cambio. Cambio. Sale número tres en la espalda. Se trata de Valery. Marco Quintana. Cabezazo que no llega después del servicio. Hay falta además de Valery. Vamos a ver. Dos minutos. Dos minutos dice. De juego. Ahí está el arquero. Vázquez. Ahí ya. La toma. Y de manos. No pudo llegar el Pepo. Aunque ya Trinidad la tiene. Se apoya en Beto Moreno. Atrás. La van a jugar ahí. Solamente que un latigazo que venga al frente de Trinidad otra vez. Apoyándose con Fonseca. Que ya le cayeron. Le roban la pelota. Y ya recuperó. Esta es Vera. Les ama. Otra vez Vera. Que viene hacia atrás. Tiene el balón Valery. Y se apoyan. Y ahorita le vamos a decir para que usted compre estas banderitas. Ya ve que no tiene. Que son flexibles todo esto. Pero hay unas con curva. Allá miren aquel fondo. La banderita ahí hace curva porque tiene disparo. Ahí hace curva porque trae un fierro ahí. Y hace la curva para que la gente se acomode. Ya le sacó tarjeta. A Hernández. Tarjeta para Hernández. Así es que aguas. Porque las tarjetas también pueden ser importantes en este partido. Ya tiene dos amonestados. Los Pumas de la 48. Cuidado. Este es Magaña. Magaña. Hace la bicicleta. A mí se me hace que era una chopper. Porque no le alcanzó. La chopper de una rueda grande y otra chiquita. Hay falta. Le dice al hombre del gol. Al número 7 en la espalda que es Narciso Mareno. Toque al frente. Observando. Con William que ya está otra vez en el campo. Atrás. Usted les ama. Que vaya que les ama. Les ha dado lata. Y ahí va otra vez. Falta. Falta. Beto Mareno sabe que sí es cierto. Que es falta. Beto Mareno. Tuvo grandes compañeros de generación. Grandes equipos. Aquel famoso equipo de la de CUR de Cárdenas. Que por años participó en la malla de Chantal. Aguilar viene el toque para ver a que manda el disparo. Y en este momento el árbitro, el señor Jesús Roldán, dice, se termina la primera parte. Empate a uno. Gol. El primero. Por conducto. Nada menos ni nada más que de Bernardo Alpuche. Que baja bien la pelota. La manda al fondo de las piolas. Y después, en la prolongación del Pepo Castellanos, aparece Narciso Moreno para poner los cartones uno por uno. En este partido, tres por uno. El global favoreciendo a los Pumas de la cuarenta y ocho. Pausa y regresamos hasta la colonia petrolera en Cárdenas, Tabasco. Volvemos. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Autoridad Deportiva TV. Muy bien, ya estamos de regreso. Ya nos agarró en la narración arrancado el partido. Seguimos otra vez. Pumas de la cuarenta y ocho contra el Deportivo Valery. Uno por uno el marcador. En este partido, tres por uno el global. Así es que está buena la cosa. Sinceramente, quizá le hace falta un elemento por ahí al Valery que los mueva un poquito más. O que controle la pelota ahí en la media cancha. Y otra cosa afuera. Juan Carlos Fonseca, número ocho. Si yo le dijera un secreto, no me lo va a creer. Ha tenido algunos problemas de salud. Felizmente, Juan Carlos Fonseca, el Borrega. Conocidísimo. Y mírelo usted nada más ahí jugando. Como que no pasa nada. Ya después le diré qué es lo que trae este veterano que le mete todas las ganas del mundo. Así como juega ahorita, dos veces más jugado cuando está el chamaco. Cabezazo defensivo de Trinidad. Y Moreno va al frente. Puede probar, puede probar. Prefiere el servicio. No. El Beto Moreno de antes, no hombre. De ahí la hubiera prendido. Pero bueno. Y eso es historia. Y otra vez. El Deportivo Valery. Ahí bien. Magaña. Fonseca. Con Beto. Otra vez. Magaña. Ya se abrió por acá. Número ochenta en la espalda de Santiago. Este que tiene la pelota. Que rápidamente la suelta para Fonseca. Que va al frente. El Pepo. Que le pega mal. Le pega mal. Y le pegó mal el Pepo. Y ahí está. Lezama. Carlos Lezama. Buena pelota. Ya Fonseca no pudo alcanzarla. Y este número quince que es Barredo. Lezama. Tiene que ir atrás. Se apoya. Y siguen. Este es Rodas el número seis. Que ya está capitán del equipo. Bien apoyándose al centro. William. William al servicio. Allá llegaba. Número diecisiete en la espalda. Rubiciel Jiménez. Imposible. Demasiado largo ese balón. Pero bueno. El intento lo hicieron. Iniciando la parte complementaria. Y un airecito fresco. Sabroso. Que me arrepentí. De ponerme una chamarra ahí. Que quiero estrenar. Y mire. Estaba el tiempo como para venir a presumirla. Pero bueno. Ni modo. Y allá va. El equipo de los Pumas. De la cuarenta y ocho. Cabezazo. ¡Uuuh! Estaba más fácil esta que la del gol. Para Narciso Moreno. Porque la del gol tuvo que reaccionar. Rápidamente. Por la velocidad de la pelota. Cuando la prolonga el Pepo Castellanos. Hay cambio. Y vámonos. Adelante. Santiago dejando la pelota ahí en el Pepo. A ver si la manda el Pepo otra vez. Ya se la quitaron. Es falta del Pepo. Que quién sabe que se le cayó al Pepo. Que lo anda buscando. Un kilo. Se le cayó un kilo. Ya que lo deje ahí en el suelo. Cabezazo de Santiago. Bien se quitó la marca ahí Narciso. Vamos a ver. Toca con el Pepo. Otra vez le devuelve el servicio. Corte la defensa. Se acabó el problema. Y va a salir el deportivo Valery. Bien aguantando la carga el hombre del gol por parte de Valery. Que es Bernardo Alpuche. El número 8 en la espalda. Este es Lezama. Se le iba la pelota a Barredo. Pero avanza. Puede ser. Ahí llega Alpuche. Bien para presionar. Porque Santiago tuvo que mandar la pelota hacia afuera. Y rápido. Barredo. Bien con la jugada. Le cayeron ahí. Si hubiera aguantado un poquito le hubieran caído. Y hubiera sido falta. Vamos a ver. Tocando. Alpuche. Se acomoda el servicio. La pelota quedó ahí por poco. Y se la hacen a Trinidad. La estaba controlando ya. William Ramos. Pero bueno. Tiro de esquina. Cabezazo. Lezama ahí. Salió rebotado. Perdió en el duelo de poder. Hay mano. Hay mano. Una mano que no es intencional. La inercia de la jugada por parte de Isidro Alpuche. Hay cambio. Hay cambio. Sale Santiago Domínguez. Y ahorita le digo quién entra. Otro chamaco. Número cinco. Ay Dios. Ya se me perdió aquí el chamaco. A ver. Estoy buscándolo aquí. Ah, ya lo vi. Ojeda. Moisés Ojeda. Sé que está muy chamaco. Yo creo que es menor. Categoría menor. Este es el otro moreno. Y el Pepo Castellanos. Que todavía le quiere hacer ahí algún garigoleo. No ha salido la pelota. Vamos a ver. Tiro de esquina. Sí va a hacer tiro de esquina. El Pepo y su garigoleo. Servicio. Segundo poste. Demasiado largo. Allá Magaña haciendo por ella. Pero la defensa también. Y ya le quitó la pelota. Que van al frente. Falta. Claro. Si yo que no soy árbitro. Sé que fue falta. Imagínese el árbitro. Que está especializado en eso. Falta. Falta que le echen ganas. Porque si no. Se van a quedar en segundo lugar los del Valery. Así es que hay que ir más al frente. Servicio rechazado por Magaña. Aguilar atrás. Bien en el apoyo. Vamos a ver. Para el otro lado le dice Barredo. Pero bueno. Bastante público. Y hay cohetes. Aparte de los que sonaron. Hay varios. Que están agarrando el ambiente. Ahí está con Beto Moreno. En el medio terreno. El equipo de los Pumas de la 48. Nos pusimos mal hombre. Lo hubiéramos puesto en aquella esquina. Que están las carnes asadas. Hay falta. Fue al menor. La falta. A Moisés Ojeda. Y claro. El árbitro lo cuida por ser el más chamaco. Ahí está. Quiere otro golecito por ahí. Bernardo. La pelota va hacia afuera. Será. Tiro esquina. Otro cuete. Vamos a ver. Y aquí andan tomando fotos. Y vamos a pose. Sale el portero. El cabezazo. De Barredo. Qué barbaridad. Pegó en el poste. En la horquilla. La pelota sigue ahí. Quién la mete. Quién la saca. Hasta que llega Fonseca. Hay penal. Hay penal. Hay penal. Hay penal. Por la discusión. A ver. Vamos a ver. Porque ya salió molesto por ahí Barredo. Hay tarjeta amarilla. No sé para quién. Creo que fue para el chamaco. No. Hay penal. Lo que sí es que hay penal. Así es que vamos al bar. Platicamos la jugada y regresamos al partido. Sí, porque aquí no hay bar del otro. Aquí hay bar con B grande. Con B chica no hay. Por eso podemos ir al bar. Nos sentamos en una de uno por uno. Nos ponen unas botellas ahí. Comentamos la jugada. Y regresamos al partido. Marcaron falta. Que si fue falta ahí, pues. Era penal. Pero bueno, aquí se le va a armar la cámara a Úngara. A ver si no sale uno hasta comprometido ahí. Porque si se pone de espalda, luego empiezan ahí a agarrarte. Y no sea que salgan hasta de la mano. Y no se van a poner de acuerdo. Definitivamente. Otra tarjeta. Otra. No, hombre. Parece al padre cuando está en la iglesia dando el agua bendita. A todos lados le dio. Y bueno, debe de tener buena memoria porque no está repitiendo amarillas. Si no, ya hubiera sacado una roja. Viene el relevo de árbitro. Vienen a checar. Ahí está el VAR en acción. Ahí está el VAR. El portero también se va a llevar su tarjeta. Seguramente. Y no de año nuevo. Ah, pero puede ser porque estamos cerca del Día del Amor y la Amistad. Otro. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Cuántos? Yo quisiera saber cuántos pasos son de distancia para poner la barrera. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí puede marcar Mountain Shop. Que ya sea amontonamiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando esto sucede, que está muy cerca de la portería, se cuenta al revés de la línea hacia atrás. Pero bueno, vamos a ver qué sale. El disparo. Se adelantó Fonseca y lo van a amonestar. Van a amonestar a Fonseca. Efectivamente, porque se adelantó. Aquí no hay de otra. Y lo están viendo. Y se va a ir porque ya sacó la roja. No. Está bien amonestado porque se adelanta la jugada. Está adelante. Y ahí está. Sí, reclamando Solís que es penalti. Pero bueno. Así es que otra vez. Vamos a ver el cobro. Y es que también le dio la pelota muy franca. Cuando puede hacerla hacia atrás sin ningún problema. El disparo. Mano. Parecía que había mano. El árbitro dice que no. Y bueno, ya se resolvió la jugada. Nos pasamos ahí como media hora. Prácticamente 14 minutos de juego. Qué barbaridad. Hay cambio. Sí, se complicó la vida. Yo creo que si marca penal nadie hubiera dicho nada. Nadie hubiera dicho nada. Fue peor marcar eso. Tiro libre indirecto. Que ya casi no existen. Ya es muy raro. Que marquen tiros libres indirectos. Cabezazo defensivo. Y la pelota se aleja. Y el hombre del único gol de Valery. Falta. Y tarjeta. Bueno. Pues tiene muy buena memoria el árbitro. O quién sabe si los tiene apuntados por números. Pero ya es para que se hubiera ido uno cuando menos. De tanta tarjeta. Qué barbaridad. Pero bueno. Estaba el partido tan tranquilo, tan tranquilo que esto ni se esperaba. Ahí va otra vez. Trinidad. Trinidad. Pero bien. Llegó Magaña al relevo. Y se quedó con la pelota. Y manda al frente. Aquí necesita. Bueno. Un gol. Y yo iba a decir que necesitamos un gol. Pero si lo mete Valery se va a poner peor la cosa. O sea que la 48 necesita sellar el partido. A ver qué pasa. Lezama. Lezama. Tiene la pelota. Vamos a ver. Se va a apoyar. Sí. Para Rodas. Que tiene el balón. Puede mandar el servicio. Lo hace. Le salió a la portería. Sale el arquero. Se queda con la pelota. Vázquez. Y rápidamente con Magaña saliendo todavía en terreno propio. Beto Moreno con la pelota. Vuelve a tocarle ahí a Magaña. Que ya tiene el balón otra vez en su poder. Y Magaña aguanta la carga. Va hacia atrás con el chamaco. Con Moisés. Atrás con Trinidad. Al centro ahí con Fonseca. Y Fonseca. Ahí deja que sea Trinidad. Y Trinidad ya no sabe qué hacer con la pelota. La suelta. Este otro acaba de ingresar también. Ahorita le digo de quién se trata. Este que toca la pelota. Número cuatro en la espalda. Es Juan Alfonso García. Tocando la pelota. Valery. No se tiene que desesperar. Es lo menos que le conviene. Pero bueno. Dicen que el hubiera no existe. Pero sí. Otra cosa hubiera sido. Si se marca el penal. A lo mejor lo fallan. Lo vuelan. No sé. Lo para el portero. Pero no sabemos qué iba a pasar. Pero no hubiera. Habido. Valga. Tanta bronca como se dio. Ni tantos minutos perdidos. Que al final de cuentas. A Valery. Es que le perjudica. Que serán unos cuatro minutos. Va a dar de compensación el árbitro. Que en estas categorías. Y en estos partidos. No se da compensación. ¿Quién cayó? Es el Pepo. Ah no. Es Beto Moreno parece. Hay tarjeta. Bueno. Lleva. Es el Pepo. Con razón. Sentimos como que se movió el terreno. Cayó el Pepo. No tembló. Fue el Pepo que cayó. El Pepo castellano. A ver. Otra vez. No. La pelota. ¿Quién la tiene? Vamos a ver. Y Fonseca por allá. Da instrucciones aquí. Y allá. Y acuya. Saque de meta. Ahí está. Otra vez con Magaña. Magaña con Fonseca. Fonseca abriendo la pelota. Pero donde aparece el número cuatro en la espalda. García. Que se mete en problemas. Pero logra salir. Porque llega Lezama y la manda hacia afuera. Es que no le van a entrar de ninguna otra manera. Así le van a entrar fuerte. Moreno. Este es nada menos que Chon. Que ya le cayeron a la marca. ¿Quién se queda con él? Nada. No hay falta. Le marcaron falta a Chon. Que Chon dice. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le marcaron falta. Ya vamos a arribar a los 20 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Uno por uno el partido. Tres por uno en el marcador global. Llegó el Pumas de la 48. Ahora sí que ganando dos goles por cero. ¡Disparo el arquero! Bien se quedó con la pelota. Y cuidado que lo hubiera soltado porque ya estaban ahí acechándolo. Estaba Barredo ya listo. Bueno, Chon. Chon, donde usted lo vio ahí en la carrera, iba como a 500 por hora falta. Le pegan ahí al chamaco. Barredo le metió el piecito ahí. Y este es Magaña. Le cayeron a Magaña, le cayeron, pero logró salir. Hasta el otro lado donde está Beto Moreno. Que no se ha esforzado en este partido, la verdad. Ha estado tranquilo por ahí, diciéndole, llévenla para allá, jalen para el otro lado. Si me pueden dejar aquí tranquilo, háganlo. No hay problema. Aguilar la tiene ya por parte de Valery. Atrás. Y pues ya a la 48, todos los que están de mi izquierda están esperando que piten ya para empezar la fiesta. Al Puche. La pelota se le escapa por allá a Trinidad. Perdón. Al Puche también, que es de Valery. Bien, entrando el otro Al Puche. Mejor todavía en el servicio, le devuelven el disparo. Le faltó 30 centímetros más a la portería de ancho para que entrara esa pelota. El arquero la mandó a tiro de esquina. Cambio. Se va al número 5 en la espalda, Jorge Santos. Y entra al 17, si no me equivoco. Allá, ese que tiene la pelota acaba de entrar, que la tiene que devolver al área. Uy, qué pasó, Rodas. Rodas, Rodas, ¿qué haces? La tienen ahí. Ya la fiesta ya está empezando. Qué barbaridad. Haga de cuenta que está en el béisbol cuando va el último y la pelota no cae. Así están todos en sus marcas listos, fuera. Así están para la fiesta los de la 48 ya. Magaña, prolongando. Rodas. La devuelve. Bomba. Allá tiene que regresar Al Puche. Pero llegó Chón. Falta de Chón. Falta de Chón. Y Tarjeta también. Vaya, qué bárbaro. Va a necesitar un tarjetero. Hay neblina. La paloma que tronó. Va a necesitar un tarjetero al final porque ha sacado tarjetas que da gusto. Ya sacó la de Liverpool, la de Parisina, la de... La de la despensa, que hubo una pleita ahí en el gobierno. Este... La de la 48, la identificación. La del sindicato. Qué barbaridad. Ya nada más falta que saque la tarjeta verde para el acceso fácil a Estados Unidos. Pero no. Este es Lezama. Carlos Lezama. La carga sobre... Le marcan falta a final de cuentas. Oye, porque se molestó al Puche. Le cayeron ahí al brazo. Y otra buena oportunidad. Tienen que probar, hombre. Yo creo que... La estrategia debe ser... Déjalos allá atrás solitos a ellos. Entre más gente se le atraviese al portero, mejor. Allá le piden que va hacia atrás. Cuidado que está amonestado. Otra más. Abren con Rodas. Rodas en el disparo. Le cayó antes la borrega ahí Fonseca. Y salen. Cuidado porque llegó al Puche. Autoritario. Bien con Rodas. Rodas se apoya. Lezama en el disparo. Rechace defensivo. Quería recuperar. Lezama otra vez. Lo hace. Sí. Aunque le cometen falta. Falta. Y rápido. Cabezazo. Dejando la pelota ahí al Puche. Pero no llegó a tiempo su compañero. Y le dicen al portero. Cálmate tranquilo que vamos ganando. Mano. Había mano. Pero dice el árbitro que no. Porque no la vio. Le quedó completamente del otro lado. Magaña. Magaña atrás. Donde está García. La pelota hacia afuera. Porque el Puche la mandó para allá. Hay cambio. García ya ahora sí. Ahí está. Chón. Que tiene la pelota. La cubre. Protege. Se quitó a todos de la marca. Mientras no la sueltes. Estás arriesgado a eso. Esta es Magaña. Que se apoya. Falta. Otra vez. Ya que no saque tarjeta. Por favor. O ya saque una roja. Porque ya amonestó a todos yo creo. Cambio. A ver si no le gritan al estilo Lauro Jiménez. Árbitro. Cambio. ¿Quién sale? Tú. Y me lo sacan al árbitro. Disparo. Cabezazo defensivo. Le pegó con todo García. Que la protege. La pelota va hacia afuera. La tiene otra vez. Los Pumas de la 48. Este es Chong. Magaña del otro lado. Este sí que le ha echado las ganas. Se ha movido por todos lados. Ahí se apoya otra vez con Sabino. No hay falta dice el árbitro. Y Sabino vaya al choque. Ya entretuvo cuando menos el avance. Lezama al frente. Lezama bien tocando ahí la pelota. Le estaba saliendo la jugada. A Marco Quintana. Disparo. A un lado. Saque de meta. Ya rebasamos los 26 minutos. Más unos 3 o 4 que recupere el árbitro. Le vamos a llegar a los 40 seguramente. Al frente. Hay falta. Y la falta es de... De Magaña. Dice el árbitro. De Magaña. Ahí en frente de la pelota. Cabezazo de García. Y la pelota hacia afuera. La tendrá el Deportivo Valery. En servicio de manos con Aguilar. Rápido. Ahí bien. Teniendo la pelota. Protegiendo. Y se descuidó del otro defensor. Y otra vez. Este es Aguilar. Atrás Aguilar. Se apoya bien. Con Isidro. Isidro. Hacia atrás. Con Solís. Que está enojadísimo Solís. Porque no le marcaron penal. Ella sigue peleando. Chong. Pide falta. Sí, se la marcaron. La falta. Saludos a quien está escuchando por teléfono. Muy bien. Ahí está tocando la pelota otra vez. El Deportivo Valery. Que ahí va. Al frente. Miren. Olvídense. Este... Bueno, no vaya a ser que no me paguen. Gane quien gane. Pero para que se ponga esto todavía más emocionante. Si llegase a meter un gol Valery. Así es que. Cuidado. García. Allá. El cabezazo. Que no llega el disparo de atrás. La pelota quedó ahí. Cuidado. Otra vez. Ahí falta. Falta. Sí es falta. Pero ahí. Aquí tiene una disyuntiva el árbitro. Es falta del que tira el pelotazo. El pelotazo precisamente. La patada ahí sobre la humanidad del jugador. Porque el jugador. Tiene la pelota entre las piernas. Y bien podría el árbitro haber marcado. Retención de balón. O sea que. De una u otra manera. El árbitro. Está bien marcando que fue falta. Pero podría haber marcado también. Retención de balón. Porque el jugador queda con la pelota entre las piernas. E imposibilita a quien quiera. Poder patearla. Y para hacerlo. Pues tendría que golpearlo. ¿No? Pero el García. Ya está. Viene usted nada más. Dio como 25 vueltas. Como si le hubieran apretado el pescuezo. Y ya está listo. Tranquilo. Le dijeron los amigos. Te están viendo allá afuera. Tranquilo. Ya. Ya se recuperó. Nada más la revolcada que se dio. Quedó peor que empanizado de pollo. Ahí está el hombre que puso parejo los cartones. Que manda al frente con Magaña. Que no puede hacer por ella. Hay cambio. Otro cambio. Es de Pumas. Sale el chamaco número 5. Moisés Ojeda. El menor. Y ahorita le dijimos quién entra. Ahí está la borrega. Juan Carlos Fonseca. Viene en el caracoleo. Al rato les digo. En la entrevista. El secreto que. Este jugador. Trae en este partido. Y a la vez que le voy a. Lo voy a felicitar. Lo voy a recriminar. Porque cómo va a andar haciendo eso. Y ya va usted a ver por qué. Ahí está el servicio de manos. Se atravesó el árbitro. Por poco. Y me lo faulean. Ahí recuperando. Vera. García queriéndole hacer de sexto. No le salió. Falta sobre Fonseca. Cuidado. Y es falta de Fonseca. Ahí se molesta Fonseca. No le marcan. Pero él agarra la pelota. Y lógicamente que ahí está el error. Vamos a ver qué sale de esta. Cabezazo de García. Y Juan Carlos. Perdón. Carlos Lezama. Tocando la pelota. Bien. Va a llegar a su destino. Bien. Tocando hacia atrás. Barredo no pudo hacer nada. Ahí le devolvían. Cuidado. Puede ser buena. La jugada se quitó bien la marca. Se quitó excelentemente la marca. Pero no pudo. Vera viene al servicio de manos. Rápido. Ahí conservando. Vera manda la pelota. El corazón del área la peina. Fonseca. Y el arquero la tiene ya en su poder. Feliciano Vásquez. Que rápidamente va a salir de manos. Y García le dice. Ey. ¿Para dónde vas? Aquí tranquilo. Y no es que le pegó mal García. Así le pega siempre. Cuando le pega bien es que sale para adentro. Ahí está Vásquez. El arquero. Presionadísima esta parte del juego. El equipo de Vález sabe que tiene que presionar. Y desde la misma salida. Magaña. Ya perdieron la pelota ahí. Servando ya la tiene en su poder. Fíjense que me gustan estos partidos. Cuando me familiarizo rápidamente con los nombres de los jugadores. Aparte que conozco a muchos de ellos. Pero el hecho de conocerlos también no me. La edad no me ayuda mucho con la retentiva. Ahí está otra vez. Puede ser buena. Rubicel. El servicio rechazado. Lezama. Lezama tiene a Vera. Pero prefiere el disparo a un lado. Otro cambio. Regresa el Pepo. Pero regresa solo. Lo que se llevó ya no regresa. Ya está el Pepo otra vez en el terreno. Le debe un gol a toda la porra que lo viene siguiendo. Vera se adelanta por allá y manda la pelota hacia afuera. Fíjense que hay que reconocer que en este fútbol aquí en Cárdenas, en estas categorías, a pesar de que muchos nos dejamos ya físicamente la panza y todo, pero la calidad está de veras que muy bien marcada en estos partidos. Allá viene la marca Rubicel para mandar la pelota hacia afuera. Número 11 en la espalda es el que busca José Alfredo. Hay cambio, otro cambio. Moreno ya regresó a la cancha y sale el que iba a sacar, que es, si no me equivoco, número 18 en la espalda. Vamos a ver, Magaña. Y ahí le van a caer y lo van a faulear seguramente. Ya le robaron la pelota. Bien, entró por el otro lado. Y este es Barredo, que tiene el balón. Puede ser buena. Vamos a ver si aprovechan. Tres contra tres. Bien en el toque, la devolución mejor. El servicio. Era suya, dijo el pelón. La tenía. Y la dejó ir. ¡Qué barbaridad! ¡No, hombre! ¿Qué hizo Servando? Se hubiera barrido, tiró de cabeza. No sé cómo fuera, pero esa pelota tenía que haber entrado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena jugada por parte de Valery! Se equivoca por allá, número 11 en la espalda, José Alfredo. Y tiene Valery otra vez el balón, que va a mandar al corazón del área. Tracito. Rodas, se acomoda. Ahí le devuelven la pelota. No tira. Le devuelve a Vera. Y otra vez. Ahí está Rodas apoyándose en Alpuche. Alpuche abriendo para Jiménez. Rubicel. Rubicel se apoya ahí. Lezama. Tiene el balón. Vamos a ver por dónde le busca. Allá pegado a la banda. Vamos a ver si le sale. Tiene que mandarla hasta el otro lado. Allá Barredo. Antes. García. Este es Magaña. Que va a buscar la velocidad. No hay mano. Le pegó en la cara. Y este es el Pepo. El Pepo. Según él va, velocísimo. Falta. Y otra tarjeta para Vera. El Pepo iba él. Según él, iba volando. Aquí todo en cámara lenta. Sí. Agarró un sprint increíble. Allá está la gente encima prácticamente del campo. Beto Moreno con el Pepo. El Pepo al Beto. Beto al Pepo. Y ahí nos la vamos a pasar. Atrás con García. García más atrás con Fonseca. La Borrega. La Borrega con Alfredo. Alfredo con la Borrega. La Borrega en García. Beto Moreno. Falta. Y otra tarjeta. Y otra tarjeta. Que no hay expulsiones aquí. No hay. Qué barbaridad. Habérmelo dicho. Estoy sufriendo nada más. Contando las tarjetas. Sí trae una roja ahí. Pero creo que la trae de amuleto. De la buena suerte. No salió la pelota. En este momento el árbitro dice que se termine el partido. Vamos a ver. 37. Bueno, pues sí. Dos más de tiempo agregado. Así es que los Pumas de la 48 son campeones. De esta categoría. 45 años en adelante. La final de la Asociación Regional de Ligas de Fútbol. En su torneo número 11 denominado José Rubén Cortés. Doctor José Rubén Cortés. Así es que. Qué bueno. Felicidades. Campeón. El equipo de Pumas de la 48. Vamos a la pausa. Y regresamos para las entrevistas. Y la premiación. Adelante. Después del corte. Más de Autoridad Deportiva TV. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos.